Hola, mi nombre es Mía Rieta, soy manicurista hace 10 años, también soy profesora a mis alumnas y todo eso les enseño todo lo que son técnicas de stamping, desmaltados semipermanentas, crígel y todo eso estoy aquí por una grandísima invitación que me hizo Andrea y H, Andrea de stamping y H me invitaron el día de hoy y pues nada, aquí estoy, quiero compartirles un poco de mis conocimientos y pues aquí pues vinimos a divertirnos y pues ayudarlas en lo que puedan y pues nada, estamos para eso, para ayudarnos y pues nada, aquí estoy y me encantan los unicornios el día de hoy estoy aquí porque voy a hacer un reto de mi amiga H, me invito para el reto Nail Time entonces voy a sacar aquí de esta esfera de la muerte, esfera malévola pueden ser uno, dos, tres esmaltes, entonces con eso voy a hacer un diseño y lo voy a hacer con stamping ya que es mi especialidad listo, ahora vamos a sacar los esmaltes qué buena combinación, esos serán los de base supongo listo, estos serán los de base y los de stamping porque quiero contarles que ahí tenemos de base y tenemos también esmaltes cuáles de stamping entonces ella ya sabe cuáles son los de stamping uff qué alivio por suerte tiene la misma forma pero diferentes colores total ¿quieres sacar más o si estás bien? uno y ya, por favor uno y ya, vamos a hacer un degradé en stamping, por favor ay, quiero hacer negro ah, bueno, salió plateando ya, conté listo, perfecto listo, ya ya sabes qué vas a hacer totalmente cuéntale yo siento iluminada el nail art llegó a mí bueno, acá vamos a usar, vamos a hacer un degradé vamos a hacer un degradé con estos dos colores entonces van a ir dos uñas blancas estas van a ir con este degradé con estos ambos tonos y vamos a poner las otras pueden ser las otras tres pueden ser rosaditas y vamos a hacer el stamping lo vamos a hacer con morado y podemos hacer una también pues puede ser un solo dedito plateada como para poder mezclar bien los colores como para que salga un diseño muy bonito ¿y qué placa vas a usar? y vamos a usar ya me inspiro mi placa favorita esta ¿la de primavera? sí esta puedo escoger entonces vamos a escoger ¿dónde está la otra que me gusta? la de otoño ¿cierto? sí esta esta entonces vamos a usar estas dos placas que son mis favoritas y bueno listo vamos a crear listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí me pareció muy bonito. Bueno, no lo puedo hacer en mis uñas porque yo tengo semipermanente. Entonces lo hice en una supermodel que fue H. ¿Pueden ver? Entonces van a ver el resultado final. Quedó muy bonito. Espero les guste. De todos modos, dejen sus opiniones. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo. De todos modos, les recuerdo que estas fueron las placas que utilicé. Acá está. Esta es la Orange Sky y la Beauty in Blue. Bueno, chicas, me despido. Y pues nada, quiero invitarlas a que me sigan en Instagram. Aparezco como MiaRietaNavesSpa. Como MiaRietaStore. En Facebook como MiaRietaEnjoysNavesArt. Y en Pinterest como MiaRietaNaves. Entonces, nada, los invito. Y pues muchísimas gracias. Agradezco mucho esta invitación tan grande que me hicieron el día de hoy. Quedé muy contenta. Espero también a ustedes les haya gustado los resultados. Chao. Hola, mi nombre es MiaRieta. ¿Qué? Hola, mi nombre es MiaRieta. Soy... ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Usted no sabe ni quién soy yo. De nuevo, corte. Toma número 145.